muy buenas noches estimados estudiantes vamos a dar inicio a la clase de este día mil disculpas por el retraso en este momento vamos a comenzar solamente voy a compartir la pantalla un momento por favor muy bien vamos entonces a trabajar en este momento vamos a continuar con los contenidos de excel principiante me gustaría saber antes que nada y antes de de iniciar si han tenido alguna algún tipo de inconveniente alguna duda o consulta con respecto a la el laboratorio del día que tuvieron que haber realizado el día de ayer no sé si realizaron ese laboratorio me confirman por favor alguna duda o consultas o algún problema que se les haya presentado en el laboratorio voy a ver aquí tengo una interacción en chat me dice no he podido porque por el trabajo verdad bueno no se preocupe de igual manera pues recuerde si todavía tiene oportunidad Juan recuerde que él tiene hasta el día de mañana me decían cuatro de la tarde así que no se preocupe por ello puede hacerlo solo que recuerde no ir atrasándose verdad por cualquier cosa es mejor que lo vaya realizando si cuanto pueda en cuanto pueda pues por favor lo realice muy bien alguna otra duda o alguna otra consulta por parte de otro participante yo tengo una consulta pero es sobre la ayuda que ofreció la otra vez este por excel es que tengo problemas con el mío porque no me parece como todo lo que estamos viendo en la clase entonces porque tengo el 2019 pero no es con licencia entonces no puedo cesar a todo ok excelente a ver con respecto a esa consulta estaría mandándoles un correo electrónico esta noche no pasa esta noche yo se los envío para que pueda ayudarle a solventar esa situación verdad así que vamos a esperar ese correo después de que usted lo lea el correo electrónico me gustaría que siga los pasos que yo le voy a mencionar y si en algún dado caso usted vuelve y tiene otro inconveniente pues me dice me escribe y con mucho gusto le voy a ayudar esta noche yo le mandaría ese ese correo electrónico ok gracias su leyma roxana me dice el laboratorio son las preguntas nada más o es algo más no solamente son esas preguntas recuerde que es una una evaluación corta si gusta le muestro a dónde a dónde lo puede permitir voy a mostrar aquí está estoy en la plataforma en este momento tenemos primero por aquí estas son la lección número 1 la lección número 2 lección número 3 lección número 4 es la que vamos a hacer ahora entonces aquí está el laboratorio 1 laboratorio 2 y laboratorio 3 son 4 4 preguntas por cada laboratorio es bastante sencillo para poder evaluar lo que usted aprende dentro de la clase muy bien gracias a usted también a ver otra duda otra consulta por parte de otro de otro participante dudas o consultas muy bien si no hay a ver tenemos otra dirección en chat manuela pacheco serían tres evaluaciones y tres evaluaciones para esta semana antonio no pues no pude entrar en la evaluación sólo que no sé si tiene problemas o solamente por su tiempo sería sólo por el tiempo o porque tuvo algún problema con la plataforma manuel antes de las 4 sí así es antes de las 4 de la tarde de la misma manera si gustan y quieren re o confirmar la hora escríbanlo en el grupo de whatsapp para que podamos darle soporte verdad o para que podamos contestarle si hasta las 4 de la tarde o se puede ampliar un poco más el plazo recuerde que ese tiempo si ya es ya se encuentra estipulado por como por políticas de inglés corporativo algo que ya no podemos cambiar a no ser que pidamos autorización o que se llegue a un acuerdo con la administración de inglés corporativo pero por ello les pido que escriban y consulten para que lo puedan hacer verdad así es carla vanessa antes de las 4 del día de mañana verdad pero consúltelo nuevamente en el grupo de whatsapp ahí hay personal de administrativo y de soporte técnico de inglés corporativo para que puedan puedan responder a esa consulta verdad por si tienen esa duda verdad muy bien vamos entonces a continuar vamos a iniciar con los contenidos de excel para este día excel principiante para este día retroalimentación trabajamos ya conceptos entorno de trabajo seguimos trabajando con conceptos básicos luego nos fuimos al ingreso de datos a excel luego de ello pues trabajamos los formatos propios de excel y personalizados después estuvimos trabajando también bueno todos los formatos de celda están dentro de la herramienta formatos y también estuvimos trabajando bueno ahí entre algunos contenidos yo les estuve dando algunas ideas de cómo poder trabajar un poco más rápido incluso algunos atajos de teclado entre otras cosas más verdad hoy vamos a trabajar la las opciones de pegado o la herramienta portapapeles que es una herramienta muy importante para que usted aprenda a trabajar las diferentes formas de para pegar en excel así que les voy a mostrar mire vamos a ver vamos a irnos a el archivo de excel con nombre hoja práctica sección uno recuerde que este archivo se encuentra en todas las clases yo se los menciono por si se les olvida dónde está a ver vamos a irnos a la plataforma está el vídeo el vídeo de la clase número uno y al pie del vídeo aquí está el enlace plantilla de actividades sección uno le da clic usted ahí y se va a descargar un archivo que al abrirlo le va a aparecer esta este archivo que tenemos para que pueda hacer las prácticas de lo que hemos visto en clase y recuerde también ver los vídeos que están alojados en plataforma recuerde también que para el día lunes va a tener que descargar el archivo de la semana 2 o de la sección 2 es un archivo diferente es una plantilla para que también usted lo puede utilizar si usted descarga este de la sección 1 y se va a la página o a la hoja de portapapeles ahí le va a aparecer lo que tiene en pantalla para poder trabajar este vídeo muy bien vamos a iniciar entonces les pongo en contexto con el ejercicio tenemos aquí en pantalla esto que podemos llamarlo que es un podemos decir que es un inventario de productos con ciertas cantidades que representan esas cantidades mire puede representar el peso de un producto la cantidad de productos que existen en una bodega por ejemplo o puede ser una medida pero lo vamos a dejar así solo para efectos de ejemplo lo primero que vamos a hacer es que vamos a aprender a utilizar la técnica de pegado llamada transponer o transposición esto de transponer es algo interesante que nos permite transformar un dato o una cierta cantidad de datos que yo tengo organizados de manera vertical transformarlos a horizontal o también le podemos llamar de un dato ordenado en una columna hacia una fila verdad de filas de columnas a filas para que podamos transformarlo de esta manera utilizaríamos algunas rutas ya se las voy a mostrar o algunas formas también no solamente de columna fila también se puede de fila a columna basta con hacer el mismo proceso en realidad es un proceso bilateral donde usted puede trabajar ya sea de fila a columna o de columna a fila vamos a ver ahora el de columna a fila voy a seleccionar los datos que yo tengo y para poder copiar observe yo voy a presionar la tecla control seguido de la tecla c esto hace que de repente y se pongan ese rango de datos activos que yo tengo en pantalla con un borde intermitente a diferencia de solamente la selección ese es una un borde lineal control c repito y aquí aparece ya la intermitencia luego mire clic derecho le vamos a dar clic derecho en el lugar a donde yo quiero pegar los datos y le voy a dar clic aquí donde dice transforme de esta manera transpone repito selecciono los datos control c y luego clic derecho transponer esa es una de las formas para poder hacer la el uso de la transposición otra también es mire control c le doy clic a la celda donde yo quiero ir a pegar esos datos luego control b y luego vamos a mire a utilizar esto que se llama transponer que es prácticamente lo mismo y ahí está ya ya tenemos los datos con una transposición vamos a hacer lo mismo con la otra control c y hoy le voy a mostrar otro método otra ruta de cómo pegarlo le doy clic a la celda me voy aquí a la lista o a la flecha desplegable de las opciones de pegado pegado especial y me voy a ir aquí a activar este checkbox le doy a aceptar y listo ya tengo ahí los datos con esa transposición son las tres formas ahora cuál va a utilizar usted o cuál le recomiendo la que usted sienta más cómoda esta última no mucho porque tenemos que irnos a una ruta abrir una herramienta y luego ahí ya lo pueden pegar pues yo no le recomiendo utilizarla porque es un poco más compleja puede que incluso hasta se nos olvide la ruta puede repetir la última por favor sí claro que sí con mucho gusto a ver voy a seleccionar los datos control c luego me voy a ir por acá y le voy a dar clic aquí en la pestaña o en la lista desplegable o en la flecha desplegable de la herramienta pegar me voy a ir a pegado especial pegado especial y luego me voy a ir aquí le voy a dar clic aquí en este botón ese check box y luego aceptar y ahí tenemos ya los datos pegados verdad para que lo para que ya lo lo dejemos en la hoja de cálculo vemos así se logró observar el proceso estamos bien hasta aquí gracias muy bien ahora usted me va a preguntar a mí mire también mire fíjese que yo quisiera pegar pero todo de un solo porque hacerlo uno por uno y tengo como 10 columnas entonces mejor lo hago de un solo será que se puede si se puede mire cómo lo voy a hacer selecciono control c y los mismos pasos le doy clic aquí clic derecho transponer y ahí automáticamente se va a transformar de columnas a filas ya no es una son dos dos columnas a dos filas de esta manera esa es la parte de la transposición de cada uno de esos datos con bueno de las de los tres métodos que yo le he mencionado dudas o consultas alguna duda o consulta con respecto a lo que acabamos de observar muy bien gracias a usted por la confirmación vamos a continuar entonces ahora vamos a trabajar o vamos a pegar estos datos aquí en esta tabla para mostrarles otro tipo de métodos de pegado en excel vamos voy a copiar esto control c y aquí control v se pega inmediatamente ahora quiero que ustedes empiecen a cambiarle el formato a las celdas que tengo seleccionadas el formato que ustedes deseen yo voy a hacerlo aquí en mi en mi hoja de cálculo ustedes lo hacen por su parte aquí por ejemplo comencemos miren el primero con negrita y vamos a aumentar el tamaño de texto el segundo concursiva y le vamos a reducir le vamos a cambiar le vamos a cambiar aquí a Arial Black el otro le vamos a poner ah y este también le vamos a rellenar con amarillo este otro podemos ponerle texto rojo y relleno celeste este lo vamos a dejar alineado hacia el lado derecho este lado izquierdo lo que yo quiero es que haga modificaciones en el texto para que después vea lo que va a suceder con el el tipo de formato o bueno el tipo el método de copiar y pegar dentro de Excel aquí lo vamos a dejar vamos a poner texto amarillo y pongámosle por ahí un relleno negro así de ejemplo muy bien veamos ya tenemos entonces hechas estas modificaciones aquí lo que estoy tratando de de enseñarles a ustedes es que o bueno que practiquemos en realidad el cambio de los formatos para que ustedes lo practiquen también verdad veamos vamos a hacer lo siguiente entonces hoy vamos a copiar estos datos y los vamos a pegar en esta y en esta tabla solo que vamos a agregar una más miren control C control V y le voy a cambiar el nombre a esto porque originalmente era para pegarlo con formato y sin formato pero para mostrarles también una más es que voy a hacer esto mire voy a modificar esto me ayudan por favor a modificar en su hoja práctica así como lo voy a modificar yo le vamos a poner aquí destino de datos se va a llamar destino de datos si gusta lo voy a dejar aquí aquí abajo para que lo tengamos igual que como tenemos el origen este destino de datos van a ser tres uno formato y contenido el otro solo formato y el otro solo contenido y ahí están ya las tres para que para que lo podamos reproducir muy bien antes de continuar me gustaría hacer un pequeño corte comercial para poder pasar asistencia recuerde por favor que con la asistencia usted me tiene que decir presente para que bueno luego vamos a continuar ahí con el ejercicio primero paso la asistencia un momento por favor nueve aquí está muy bien vamos a comenzar Carla Vanessa Campos presente Manuela Martina Pacheco presente Katherine Elizabeth López Piché presente Francisco Miguel Santos presente Irving Enrique Vivas presente gracias Francisco nos hace la consulta donde descarga la la hoja práctica regálame un momento yo le voy a volver a mostrar a donde se descarga solo termino con la asistencia si gusta y luego le muestro a donde Mario Antonio Amaya presente Manuel Amilcar Serrano presente Amilcar Alejandro Vásquez presente Juan Alexander Campos Batres Juan Alexander Campos José Ernesto Herbach Zelaya José Ernesto se encuentra Diego Emanuel Guatemala Diego Emanuel Cristian Jonathan Fajardo Cristian Jonathan Fajardo Solo un momento por favor Carla Vanessa Campos ayúdeme con algo por favor necesito hacer pruebas de audio gracias muy amable ¿me escucha Carla? Sí 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 se la escucho ok gracias muy amable a ver estoy pasando asistencia llevo algunos que no me han contestado no me gustaría colocarles la inasistencia eso lo quiero confirmar me había quedado en Amílcar Alejandro él sí me dijo que estaba presente Amílcar Juan Alexander Campos se encuentra José Ernesto Ernesto se encuentra presente Diego Emanuel Guatemala Diego me aparece presente aquí pero no me ha contestado por su micrófono o por chat tampoco no lo ha hecho Cristian Jonathan también lo veo en línea al menos aquí como usuario conectado Mayra Gloribel Moreno Mayra Jonathan Noé Jonathan Noé Guzmán Suleima Roxana presente gracias muy amable Mayra Gloribel vi que activó su micrófono pero no logré escucharle perdone ah ya me puso presente ok gracias me imagino que tiene problemas con su audio pensé que era mi audífono Néstor Orlando Abelar Portillo gracias Ofilio Antonio López presente gracias Nidia Marisol Martínez presente Maritza Carolina Méndez Muñoz presente Wendy Beatriz Ramírez Quijada presente Juan Carlos Matamoros Mejía presente Gracias muy bien tengo ya la asistencia comparto la pantalla completa nuevamente muy bien entonces a ver me hacían una consulta a dónde encontrar la plantilla de actividades vamos a vamos a a dirigirnos a la siguiente ruta primero vamos a abrir la plataforma virtual luego nos vamos a ir yo tengo aquí ya aquí donde dice curso voy a cambiar esto a rojo repito curso luego tenemos las dos primeras clases va a seleccionar usted el video de la primera clase y luego en la parte inferior aquí va a bajar usted borro esto y aquí tenemos estas letras azules este enlace hipervínculo que se llama plantilla de actividades dele clic usted en este en estas letras azules en este hipervínculo y ahí le va a descargar el archivo ese es el que tiene que abrir para poder trabajar no es necesario realmente que descargue ese archivo si usted quiere practicarlo puede hacerlo sin embargo hay algunas cosas por ejemplo ya esto ya está aquí ya tiene la plantilla para que usted la pueda trabajar recuerde que esta plantilla esta la vimos la clase pasada esta no la trabajamos en formato personalizado porque lo hicimos en una hoja en blanco pero se las dejo también para que ustedes puedan practicar y en el video que aparece en la plataforma virtual ya sea en el primero segundo tercero o cuarto ahí usted puede ver que yo ocupo esa plantilla para poder hacer las actividades así que utilícelo no sé si Francisco me consultaba sobre la plantilla ¿verdad? ¿me confirma si la encontró? sí ya la he descartado gracias muy bien excelente a sus órdenes muy bien vamos a continuar entonces habíamos dicho que íbamos a trabajar con el copiar y pegar de origen y de destino en esta plantilla de actividades a ver recuerde que cuando usted copia los datos utilizando control C y luego los pega utilizando control V usted está trabajando el método sencillo o el método práctico del copiar y pegar entonces el primero que es el de formato y contenido fácilmente usted puede mire primero selecciona los datos control C y aquí control V de esta manera entonces es como usted va a estar pegando los datos y el tipo de pegado que usted utiliza es pegado con formato y contenido ¿por qué formato y contenido? porque Excel aloja en su hoja de cálculo el contenido que es aquel que usted ingresa si el producto uno lo que digitó y el formato es lo que va a hacer que cambie o o lo que va a hacer va a ser lo diferente visualmente hablando si en todo caso ahí usted le puso tamaño más un poco más grande otro tipo de letra negrita cursiva etcétera o color relleno etcétera entonces ese es el formato y el contenido es lo que usted escribió entonces para pegarlo con formato y contenido basta con copiar con control c y pegar directamente ahora vamos a trabajar el solo formato si a copiar y a pegar solo el formato vamos a seleccionar nuevamente el los datos de origen control c y nos vamos a ir aquí donde dice solo formato y hay dos maneras clic derecho y seleccionamos este formato y ahí usted me va a decir a mí mire pero ahí lo único que hizo usted fue que copió los colores amarillo celeste y negro pero no porque aquí en esta celda que tenemos en pantalla o en esta que tenemos activa también hay algo que se copió y se pegó aunque usted no pueda verlo pero si por ejemplo yo escribo aquí producto mire lo que pasa aquí yo lo estoy escribiendo en mayúscula porque tengo activo el blog mayúscula pero lo voy a tratar de dejar igual producto observe observe este último producto y vea como automáticamente Excel está algo así como reproduciendo en el nuevo texto que usted escribió el contenido que tenía aquí en los datos de origen porque usted lo que hizo fue copiarlos desde aquí y pegarlos así de esa manera entonces datos no hay contenido no hay pero si formato puede ser que en algún momento usted lo necesite así que practíquelo por favor ahora vamos a ver en el de solo contenido voy a seleccionar aquí control control C y luego me voy a ir a solo contenido aquí hay dos maneras una clic derecho pegar en valores pegar en valores eso hace que usted le borre el formato y pegue solamente el texto o los datos alfanuméricos que tenemos por ahí de esa manera entonces son tres tipos el destino de datos puede hacerlo con formato y contenido el otro con solo formato y el otro solo con contenido de esta manera ¿Hay alguna duda o consulta con respecto a esto que acabamos de observar? ¿Dudas o consultas? Con ese último de solo contenido no sé si yo entendí mal dijo que había dos formas de hacerlo ¿O no? Sí hay dos de hecho también el de solo formato lo único que creo que explique solamente uno voy a explicar para ambos la otra forma ok gracias para pegar con solo formato bueno voy a retroceder así mire selecciono control c y luego pego con control v con control v perdón pero acá la otra forma es este asistente de pegado y me voy directamente al solo formato mantener formato de origen ah bueno que aquí se pegó incluso el texto sí o el contenido entonces control v y luego me voy aquí y voy a buscar es este que está aquí mire formato y ahí y ahí se va a quitar el contenido y va a dejar solo el formato lo mismo en solo contenido lo que hice yo fui lo que hice yo fue perdón es copiar y pegar en valores el otro método es pegarlo directamente con control v y buscar el asistente y luego buscar esto que está aquí que es una tabla de que representa el pegado en el office y unos números 1 2 y 3 eso significa pegar en valores de esa manera se borra el formato y se deja pegado solo los datos que ingresé del teclado directamente a las celvas estamos bien hasta aquí si ya gracias bueno a usted muy bien veamos usted me va a preguntar me podrá preguntar es lo siguiente a ver qué pasa por ejemplo si yo bueno aquí yo no podría decir que he pegado sin formato los datos porque en realidad recuerde usted en excel nunca va a dejar de tener un formato si es imposible que usted me diga este dato está sin formato ok por qué le hago esa aclaración formato siempre hay siempre existe lo único que el formato que usted ve es un formato predeterminado de la hoja de cálculo que es calibri 11 calibri 11 en esta hoja que tienen ustedes en pantalla ahora si yo me voy a otra celda aquí está miren calibri 11 si yo me voy a esta aquí tiene areal black 9 cursiva con relleno si o como ustedes le gusten mencionar entonces si yo quiero ir a copiar los datos yo lo puedo hacer o quiero copiar sobre el formato lo puedo hacer o también puedo primero trabajar el campo o trabajar la celda y luego ingresar los datos en excel a ver por acá tengo una interacción en chat gracias cristian solo déjeme revisar un momento por favor si lo vi en línea creería yo que le puse la asistencia no se preocupe pero déjeme revisar y no se la pongo porfa no escuché cuando pasaron lista lo siento no no se preocupe si le dejé la asistencia porque lo que sucede es que de repente y pensé que eran mis audífonos que me estaban fallando porque si lo vi en línea pero no se preocupe si lo dejé ahí que asistió no tenga pena de eso muy bien lo que les decía sobre ir a trabajar el lugar a donde yo voy a ir a asignar por ejemplo un valor o voy a introducir unos datos si lo voy a trabajar mire me voy a ir aquí abajo lo voy a hacer desde C25 hasta C30 veamos yo voy a hacer lo siguiente aquí si usted quisiera trabajar primero el el formato lo puede hacer sin ningún problema entonces lo recomendable es que lo haga cuando ya tenga los los datos Juan Campos ya le coloqué ahí su asistencia muchas gracias entonces voy a hacer lo siguiente voy a a meterle el formato el formato y luego yo voy a escribir lo puedo hacer selecciono mire negrita cursiva subrayado arial 14 con relleno celeste y letras rojas observe usted puede observar por ahí que tiene solamente un cuadro celeste pero si qué pasa si yo escribo ya una palabra mire voy a poner mi nombre excel automáticamente si ya tiene ya tiene en su hoja de cálculo programado el formato que yo decidí para esa celda y cuando yo ingreso datos de inmediato ese dato ya ingresa con ese formato así que puede hacerlo de dos maneras tener los datos escritos y empezarle a meter formato o tener el formato ya ingresado en excel y luego después de ello meter los datos si para que lo practique esas son las dos maneras ahora observe lo siguiente voy a eliminar esto le voy a dar suprimir se eliminó el contenido qué pasa por ejemplo si yo quiero copiar estos datos mire control c copiar o control c o clic derecho copiar y lo voy a pegar aquí y lo voy a pegar en valores para que no traiga aquel formato si yo lo pego me va a adoptar el formato de origen y si yo lo pego en valores si me va a decir usted mire y por qué aquí le apareció esto y por qué aquí le apareció esto por lo que le decía que no existe en excel un dato sin formato y el formato que va a tener es el del destino de la celda entonces aquí yo tenía calibri 11 creo si no mal recuerdo sin color sin alineación bueno el color es negro para el texto blanco para el relleno o sin color en el relleno y la alineación no me era bueno no tenía alineación cuando yo pegué los datos por eso es que se pegaron así directamente ahora porque cuando yo copié aquí hoy se pegaron así es porque usted ya tenía un formato y se pegó al formato de de destino verdad de destino muy bien alguna duda o consulta con respecto a lo que hemos visto en este momento hola buenas noches buenas noches dígame consulta nada más de los diferentes modos de pegado que nos ha mostrado hay combinaciones de teclas para hacerlo con un teclado muy buena pregunta fíjese que para el formato para el solo formato solo contenido no lo hay al menos en excel desktop ya le voy a aclarar eso si pudiera yo pegar con un pegado especial control alt v pero si yo hago eso control alt v se me va a abrir la herramienta pegado especial por lo tanto el único comando de teclas que usted puede utilizar y puede seguir y puede seguir utilizando control v sin embargo tendría quien sea el asistente aquí para poder ir a seleccionar el tipo de pegado que usted tiene porque le digo que solo en excel desktop le voy a mostrar lo siguiente voy a abrir bueno voy a abrir una página web yo trabajo con google chrome y me voy a ir aquí a one drive le voy a explicar por qué se lo estoy mencionando voy a ir a abrir un documento de excel a one drive a excel online voy a pegar ahí está el valor con formato ahora si yo quiero pegar esto sin formato mire control c y voy a presionar control shift v pero eso solo sirve en excel online control shift v si yo le doy clic derecho pegar ahí está también o clic derecho pegar ahí se pega también luego control v ahí se pega de la misma manera control shift v se pega en valores entonces en excel online si en el que está en one drive en la nube si sirve un comando de teclas control shift v que de hecho yo me atrevería a decirle me encantaría que excel agregue el control shift v para pegado en valores en la hoja de cálculo o en el programa de esto porque es muy práctico muy útil así que eso verdad bueno voy a eliminar este libro porque si no voy a generar por ahí bastantes archivos no sé si con eso yo contesto a su consulta mario mario verdad sí 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 está bien muchas gracias muy bien ahí sí lamentablemente en excel desktop si usted lo hace me pasa porque yo trabajo mucho con con excel en la nube control c y luego control shift v le va a sonar un un audio como como de error que está haciendo algo incorrecto o algo que no que no puede ser procesado así que eso ni modo verdad porque bueno a mí me hubiera gustado mucho que se tuviese en excel desktop muy bien vamos a continuar ahora me voy a pasar nuevamente a la herramienta transponer me va a decir usted y por qué si ya lo vimos me va a decir le voy a explicar por qué le voy a explicar en este momento una herramienta que se llama copiar formato ya vimos que podemos copiar así con formato pero es hay una más fácil y una más práctica que es esta paleta que tengo aquí o esta brocha que tengo aquí yo voy a seleccionar aquí no voy a darle control c directamente lo voy a seleccionar y me voy a ir aquí a la brocha y cuando lo selecciono observe que aparece intermitente y el cursor de mi mouse es completamente diferente al que teníamos antes entonces si yo le doy clic aquí automáticamente me cambia todo el formato usted me podrá decir mire pero ahí por qué tenía producto 1 2 y 3 pero qué pasa si lo hace aquí en los números le va a borrar los números y le va a poner el nombre del producto no mire lo voy a seleccionar me voy a ir a la herramienta a la paleta o a la brocha y le voy a dar clic aquí y automáticamente puedo observar que solamente hice una reproducción del formato del formato y no del contenido porque si hubiese sido el contenido si yo copio con control c y luego con control v lo que va a pasar ahí es mire que se va a borrar los números entonces si yo quiero hacer eso selecciono la paleta le doy clic aquí y automáticamente se va a cambiar solamente el formato es lo mismo que hice yo aquí en esta celda si o en este conjunto de datos lo la única diferencia es que no hice tanto proceso no le di clic derecho no le di transponente perdón no le di clic derecho y no le di solo formato sino lo hice directamente con la herramienta copiar formato muy bien porque tengo esto así en pantalla en este momento que lo volví a tocar este subcontenido por lo siguiente vamos a transponer estos valores nuevamente en esta caja y le voy a mostrar cómo queda bueno voy a seleccionar y voy a borrar ahora voy a agarrar una columna control c si yo la pego con transposición va a pasar esto me va a aparecer producto 1 al producto 5 y me va a aparecer de esta manera con el formato de origen que yo tengo ahora si yo lo quiero hacer con el formato de de valores o pegarlo en valores ahí se me va a dificultar un poco porque no voy a poder pegar y a la vez transponer entonces hay dos maneras la primera es pegarlo en cualquier otro lugar y luego volverlo a copiar y volverlo a pegar con la transposición y la otra es la herramienta de pegado especial lo vamos a hacer vamos a hacer el primero que les que les menciono vamos a irnos aquí selecciono control c voy a ir a pegar a cualquier lugar en valores y luego a los valores que ya pegué o a los datos que ya pegué en valores nuevamente mire le voy a dar control c lo voy a mantener ahí control c y ahora me voy a ir a la transposición o a donde lo quiero transponer clic derecho y le doy clic aquí y automáticamente ya hice el cambio de la transposición ahora bien que pasa por ejemplo si yo quiero y bueno si yo lo quiero pegar en valores pero me gustaría mejor hacerlo con la herramienta pegado especial porque es más fácil es más práctico como lo hago voy a darle control z ahí está me voy a ir aquí en la parte de en esta parte mire voy a seleccionar voy a hacer los dos de un solo control perdón clic derecho copiar me voy a ir a la parte de transponer usted me va a decir a mí mire ¿por qué no lo pega primero en valores y después le da transposición? probémoslo ya lo tengo en valores y ahora en el asistente le doy transposición se me volvió a convertir entonces póngalo primero con transposición y después lo pegue en valores vamos a ver si es cierto copiar clic derecho transponer y luego en valores valores no se puede tampoco porque la opción no es compatible en este tipo de proceso en este tipo de asistente de portapapeles sin embargo si es compatible en la herramienta pegado especial veamos mire control c si le doy clic aquí donde dice transponer y me voy a ir a la herramienta voy a desplegar acá y luego me voy a ir a pegado especial y en pegado especial usted puede ver que hay bastantes métodos o bastantes tipos de de pegado especial entonces aquí voy a seleccionar valores y luego me voy a ir aquí abajo a transponer es así únicamente así como usted estaría haciendo compatibles los dos tipos de pegado de transponer y el de valores le doy a aceptar y listo mire automáticamente ya pegué los datos los pegué en valores y aparte de ello le quité todo tipo de formato que no me parece ¿verdad? de esta manera muy bien dudas o consultas con respecto a esto que acabo de realizar traté de hacerlo despacio para que lo vieras y considera que lo hice rápido me dice por favor dudas o consultas dudas o consultas si no hay dudas o si no hay consultas continuamos a ver tengo una interacción aquí en chat la voy a leer un momento Francisco me dice todo bien Juan Campos excelente a ver Juan quiero escucharlo dígame ya había visto usted antes esta parte de transponer es nuevo para usted ya lo ha ocupado lo va a ocupar es nuevo para usted muy bien considera usted que lo va a utilizar en su trabajo ¿qué me dice? ¿cree que sí? muy bien excelente excelente muy bien muy bien vamos a continuar entonces a ver tenemos aquí ok fíjense que por algún motivo pasarles asistencia es un momento tengo bastantes estudiantes que no los tengo todavía en la asistencia porque quizá falló por ahí el micrófono considero que también mi audífono así que si gustan vamos a terminar de ver el contenido pegado en imagen y luego vuelvo a pasar la asistencia rápidamente para que no se me vayan a quedar afuera todas aquellas personas que no lograron escuchar o su micrófono falló por ahí para que los dejen la asistencia ¿verdad? pero si voy a terminar primero el contenido y luego les paso la asistencia nuevamente y al final al final de hecho me queda todavía nueve minutos no diez minutos aproximadamente porque nos conectamos a las nueve de la noche con cinco minutos un retraso de cinco minutos muy bien no sé si hay dudas o consultas muy bien vamos a continuar entonces si no hay dudas si no hay consultas muy bien a ver vamos a ver con esto de imagen qué es para qué sirve fíjese que en el grupo anterior en el grupo de las ocho a nueve de la noche me hicieron una consulta y hicimos la prueba y funcionó bueno de hecho yo eso sí lo trabajo frecuentemente solo que y se los voy a enseñar a ustedes también por si les sirve vamos a ver vamos a pegar aquí con un formato de imagen voy a copiar los datos control c y luego me voy a ir aquí le voy a dar clic derecho a la celda pegado especial y aquí hay una herramienta que es imagen miren observe esta imagen es una imagen en formato png no tiene fondo es hueca o es transparente a excepción de lo que tiene relleno eso sí no es transparente veamos para qué me va a servir voy a ir a abrir un archivo de word aquí lo tengo el archivo de word y voy a cortar o bueno voy a pegar a copiar control c me voy a ir al archivo de word y voy a pegar la imagen sí o simplemente le doy control v y ahí está observe como esta es prácticamente una imagen que yo puedo trabajar que yo puedo tratar como tal como imagen puedo hacerla más grande más pequeña puedo girarla incluso les decía a los estudiantes del grupo de la tarde que puedo convertirla como modo espejo esto me sirve a veces para bueno yo lo he visto cuando imprimen stickers o cuando imprimen moldes para poder utilizarlos en serigrafía por ejemplo puede ser que en algún momento a ustedes sirva o para la elaboración de un sello en todo caso entonces otras personas me dicen mire fíjese que cuando yo hago un trabajo en word y en excel a la vez fíjese que que se me dificulta porque si yo copio los datos por ejemplo aquí control c y me voy a word y los pego es bien complicado porque el trabajar o el tratar con que digamos tablas en word es bien difícil por ejemplo si yo estiro esto observe como el punteo o el tamaño del texto sigue siendo el mismo siempre solo cambia las celdas entonces es bien complicado trabajarlo porque la manipulación de las tablas en word no es nada sencillo entonces para evitar esa situación lo que se hace es que se copian los datos se pegan con imagen y luego se pega en word ahora los estudiantes del grupo anterior me dijeron a mí mire y qué pasa por ejemplo si yo quisiera pegarlo en whatsapp y mandarlo como una captura como una captura o como algo que me ayude a solamente enviar ese cuadro se lo voy a mostrar si gusta le voy a mandar a whatsapp tengo abierto whatsapp se lo voy a mandar al grupo donde estamos todos excel 01910 pm 1121 mire aquí está la imagen bueno lo voy a volver a hacer para que lo vean todos selecciono los datos control c clic derecho pegarlo y luego voy a ampliarlo a modo de que se vea más grande control c le voy a ir a whatsapp y ahí se los mando para que ustedes lo vean observe ahí ya vamos a tener prácticamente la tabla que yo acabo de estar trabajando solo que la vamos a tener en whatsapp si algo más fácil más práctico les soy honesto en mi trabajo eso lo hago a diario porque trabajo reportes en excel hago gráficas y luego copio y pego o copio y pego la captura de pantalla o copio primero el cuadro luego lo pego en imagen en excel y luego me lo llevo a whatsapp y se lo mando a mi jefe eso es lo que yo hago otra cosa es que bueno alguien me decía también usted lo puede copiar control c y sin pegarlo en imagen sin pegarlo en imagen se lo lleva a whatsapp lo pega en la conversación de whatsapp y lo envía solo que ahí hay una gran diferencia vea el tamaño primero ahí ya le va a llegar ahí está vea primero el tamaño y luego vea los pixeles se desconfigura si usted acerca esa imagen si se desconfigura y queda como un poco pixeleado en la imagen así que bueno eso ni modo no se va a poder mejor es guardarlo en imagen y luego pegarlo y mandar así lo va a ser no sé si hay alguna duda o consultas dudas o consultas con respecto a lo que hemos visto muy bien muy bien si no hay dudas vamos a continuar ya vamos a ir finalizando y repito me queda la asistencia para al menos las personas que que no logré tomarle nota de la asistencia muy bien el último es mire voy a seleccionar control c voy a ir a pegar clic derecho pegado especial pegado pero hoy lo voy a seleccionar el que está aquí a la derecha vinculado qué significa eso de vinculado permítame no se pegó control c clic derecho imagen vinculada ahí está es lo mismo lo único que cuando yo lo hago con imagen vinculada si yo cambio algún dato de mi tabla automáticamente me cambian la imagen también porque el origen de datos es el que yo tengo aquí y el destino es mi imagen Manuel Manuel Amílcar alguna duda o consulta muy bien algún otro participante dudas o consultas con respecto a lo que hemos visto tengo una interacción en chat a ver me dice que todo que todo está bien muy bien excelente a ver Juan Juan Campos me levanta su mano dígame Juan Campos la imagen ya enviada a Whatsapp es posible compartirla con otra por otra aplicación como que otra aplicación Juan correo electrónico o o con que otra aplicación Juan sí sí se puede sí se puede lo único que tendría que descargarla la calidad siempre se baja cuando usted la manda por Whatsapp Whatsapp siempre le baja calidad de las imágenes pero ya cuando esté en su celular usted la puede descargar en galería y luego adjuntarla por correo por ejemplo o hacer alguna modificación pero como imagen el tratado va a ser como imagen definitivamente muy bien gracias a usted excelente muy bien vamos entonces ahora este ya sería prácticamente el último subcontenido de el portapapeles así que bueno me quedaría hasta aquí solamente que voy a voy a pasar o voy a tomar asistencia nuevamente al menos de las personas que no había escuchado verdad porque creo que hubo una interferencia en mi micrófono un momento por favor muy bien no sé si tengo si no lo menciono es porque ya le tomé la asistencia así que no se preocupe José Ernesto Herbac Zelaya se encuentra presente José Ernesto Jonathan Noé Guzmán Campos Jonathan Noé Gustán perdón Guzmán Campos muy bien a los demás a todos les puse ya la asistencia no se preocupen ya los di en línea algunos hasta me hicieron algunas consultas y otros pues por medio de chat por ahí los los vi ¿verdad? muy bien vamos entonces a ir dejando la clase hasta aquí me gustaría saber ¿hay alguna duda o consulta con lo que hemos visto hasta el momento? no me quiero retirar sin sin aclarar alguna duda o consulta que usted tenga ¿todo bien con la plataforma virtual? ¿con las evaluaciones? ¿con los contenidos? Cristian dígame no 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 solamente mencionar que pues esto último de lo de las imágenes yo siempre siempre lo había hecho únicamente así a lo a lo calle solamente darle copiar así en Whatsapp entonces ya saber esto principalmente a mí por por mi tipo de trabajo si me ayuda mucho el hecho de de poderlo descargar con una mejor resolución entonces pues eso ya con lo demás ninguna duda y con la plataforma pues super ok muchas gracias ahí por su comentario solamente agregarle agregarle los siguientes usted lo manda como imagen si usted usted solo copia de Excel y lo manda directamente control V en Whatsapp vea por lo menos la imagen número 2 que yo le mandé elimina dos bordes elimina el borde de la izquierda y el de arriba y mientras que si yo lo hago como imagen el borde queda intacto no sé si ya se logró dar cuenta por ahí mire eso le iba a mencionar yo no estoy en ese grupo de Whatsapp ah ok Christian a ver voy a anotar mi número telefónico en el chat voy a anotar mi número de teléfono en Whatsapp me escribe el personal y luego yo le mando el enlace oye buenísimo todo lo que sí sería tan amable de ponerme el horario en el que se encuentra lo tengo acá y creo que no se me va a olvidar pero porque tengo muchos estudiantes puede ser que lo meta en el grupo de las 8 por ejemplo así que mejor me pone por ahí verdad hola soy Christian del grupo de las 9 de la noche yo lo agrego si o al menos le mando el vínculo ok buenísimo gracias ahí en Whatsapp perdón ahí en el chat de Zoom está el el número telefónico ok ahorita gracias muy bien alguna otra duda o consultas con lo que hemos visto hasta el momento muy bien si no hay dudas si no hay consultas vamos a ir dejando la clase hasta aquí les agradezco muchísimo la atención prestada recuerde el día de hoy tiene usted pendiente un laboratorio ah por ahí nos comparte Suleima el chat de Whatsapp mire Christian para que lo abra y para que pueda accesar ahí ya nos va a aparecer listo ya lo tenemos muchas gracias Suleima gracias muy bien recuerde entonces tiene la evaluación pendiente del día jueves si usted no ha trabajado las otras dos hágalo por favor tiene tiempo todavía hasta el día de mañana 4 de la tarde cualquier duda o consulta la trasladamos vía Whatsapp escríbame con mucho gusto yo le voy a estar atendiendo le agradezco entonces voy a los voy a dejar hasta aquí les deseo un excelente fin de semana cuídese mucho y nos vemos el día lunes buenas noches a todos y a todas gracias feliz noche buenas noches buenas noches buenas noches gracias 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 Gracias.